Hay un aspecto que me gustaría resaltar y es, ¿hasta qué punto estoy protegido? ¿Estoy protegido de una segunda infección? Estos anticuerpos eran lo que denominamos neutralizantes o protectores. Esto quiere decir que son anticuerpos que, si tú adquirieses una segunda infección, por el mismo virus, evidentemente, esos anticuerpos enseguida neutralizarían el virus y no generaría una segunda infección. Gracias por ver el video.